¡Hola! Con vos vengo a hablar con la abrita. ¿Dónde estabas, Alex? ¿Qué te importa dónde estabas? ¿Qué te importa? Así que también anda ahí en la onda de traicionarme. ¿Qué pasa, Julián? Alex, ¿de qué estoy hablando? Fuiste a hablar con mi hermano, ¿cierto? Les contaste que te fue a pedir plata. Bueno, pero eso fue lo que pasó. Bueno, ¿no podís contar otra cosa? ¿Algo distinto? También me querís traicionar. Me querís perjudicar. ¿Qué querías hacer? Ahora, últimamente, todos me quieren cagar. Aló, carabineros. Quiero hacer una denuncia, por favor, por irrupción de hogar. Sí. ¡Mamá! ¡Alex! ¡Alex, mejor ándate! Me traicionaste, Mónica. Me traicionaste. Igual que todo mi hermano. No te quiero volver a ver en mi vida. ¿Cómo pudiste? Ya sabes, Mónica. Ya sabes lo que va a pasar la próxima vez. ¿Te quedo claro? Hola. Ay, es que me asustaste, tonta. ¿Qué estáis haciendo aquí? Te estaba esperando, necesitaba conversar contigo. No hubiese sabido nada de ti. Es que eso pasa cuando uno se pelea y se pierde la pista, Fernanda. No nos distanciamos más, Úrsula. Te necesito, amiga. No me cabe duda. Siempre te baja el amor cuando tienes algún problema conmigo. Tu pobre, estúpida, perna e imbécil amiga, ¿no es cierto? No, Úrsula, no te tires al suelo así, ya, por favor, no seas tan dura contigo. Sí, sé, Fernanda, pero tú también reconoces que fuiste súper dura conmigo con el tema de Ariel. Tú no tienes ningún derecho a juzgarme. Sí, yo sé. Perdóname, ya. Perdóname, yo no conozco el tema y a lo mejor tienes razón y Ariel puede cambiar. No, Fernanda. No sé, no sé. Pero la única manera que tengo es seguir intentándolo. Chico, te estoy tirando en la piscina, pero me da tanto miedo que sufra, Úrsula. Yo ya estoy sufriendo, Fernanda, y voy a sufrir más si llevo a vieja. Miro para atrás y me doy cuenta que no me la jugué lo suficiente. Bueno, suerte. Suerte en esta tarea loca que se te ocurrió hacer, Pau. Mucha suerte, amiga, porque la vas a necesitar. Llegaste a mi vida, ya no soy la amistad. Mis fantasías se parecen a ti. Eres mi mundo. Buenos días, amor. Buenos días, hermosa. Uy, amaneció piropero, mi ángel. Una bella mañana para admirar a la mujer que amo. Yo también te amo. Good morning, familien. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Siéntese aquí al lado de su mamá. Cada día más linda mi mamá. Pero ¿qué le pasa a esta familia hoy? Oye, Leo, que te tomaste en serio lo del preuniversitario, ¿eh? Sí, pues viejo, no me quedaba otra. ¿Usted se acuerda que hoy día empezamos a estudiar, o no? Por supuesto, empecé ya por repasar la materia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mamita. Ahora te acordes que eres familia. Hola, tenito. ¿Y por qué le dijiste eso a su hermano? Por nada, mamá. Ah, ya. Por nada. Mamá. Alex, ¿dónde estás? Aquí vengo, mamá. Aquí está el patético, el desgraciado, el infeliz. Oye, que me mereces saludar a la familia, hombre. Hola, papá. Hola, mamá. La verdad es que son pocos en esta mesa los que se han merecido el respeto. ¿Pero qué pasa, mi amor? No, no te preocupes, una de esas típicas rencillas fraternales a las que estamos tan acostumbrados. Aquí está el pan calientito. Cómense lo alquilo para que no te quede. Rama, que bien. Gracias, Gordo. Gracias, Amanda. Permiso. Aló. Aló. Alex. Hola, la Belén. Alex, Alexito, necesito tu ayuda, por favor, por favor, por favor. Hola, chiquitita, ¿en qué estoy metido ahora? Ay, es que necesito que me dais la dirección de ese tal René en Santiago, el ex de la Fernanda, por favor. Bueno, y no te la voy a conseguir tú. Sí, sí, pero no me la pude conseguir, po, tonto, si no, no te estaría llamando, ¿no, obvio? Bueno, bueno, ya, ya, ya. Mira, yo te la voy a conseguir, ¿no? No te preocupes, todo sea por la causa. Ay, lindo. Todo sea por la causa, ya. Un beso. Chau. Chau. Alex, ¿vale? ¿Te voy a alcanzar? ¿Y te sirvo? No. A ver, te se me quito el hambre. Alex, espera, papá. No. Y lo sé, lo sé. El lugar es ideal, mi amor, ideal. Hace mucho frío yo, casi me muero frío. No, chiquita. El día después abre aquí, mi amor, se pone precioso. Que les vaya bien, que les vaya muy bien en la mesa de los cuadros. Gracias, preciosa. Chita, linda, usted me tiene que hacer caso a todo lo que yo le diga, ¿eh? Ah, sí, sí. No venía bien. No te preocupes, mira, que yo soy capaz de venderle piedras al día. ¡Ya sube! Eso lo sé. Carlos, los otros cuadros están aquí. Están en la maleta, señora. Esta carrera te va a salir brutal, lindo. Bueno, vas a tener que esperar mucho rato. Sí, sí. Adiós. Ya, vamos. Con cuidado, con cuidado con el cuadro. ¿Ariel? Qué raro. La obra del amor acaba de comenzar. ¡Ahora! Cabro, quiero decirle que ustedes son... Son uno que yo tengo. ¡Para! ¡Por favor, Alex, no! ¡Sabía, sabía! Pero Alex... Ahora sí que te mandaste huevos. Preocupado. Oiga, lo siento, pero para mí usted no puede estar ocupado. Además, le traje su desayuno y quiero saber qué le pasa, mi amor. Es tan feo lo que me pasa que ni siquiera lo quiero contar. ¿Por qué? A ver, usted cree que su madre no es capaz de darle algún consejo. ¿Qué sacamos, vieja? Mis hermanos piensan que yo soy un ladrón. Así que cualquier cosa que yo diga o opine o lo que sea, no va a cambiar eso. ¿Ladrón? Pero no lo puedo creer. Se perdió una plata en el bar, vieja. Mis hermanos me están echando la culpa a mí. Pero eso es horrible, Alex. Entre hermanos no puede existir ese tipo de desconfianza. Lo mismo pienso yo, pero inevitablemente son... Son demasiadas cosas las que lo hacen sospechar de mí, tu vieja. Una mujer me dio una trampa, mamá. Por primera vez es una mujer la que me engaña a mí. ¿Una mujer? No, no, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Sabes de quién estoy acordando? De una cosa que usted siempre me decía. Por donde pecas, pagas. Y eso es bien cierto y te está haciendo daño. A ver, ¿en qué lo puedo ayudar, mi niño? ¿Sabes lo que me gustaría, mamá? ¿Qué me regaló ni ara? ¿Puede ser? Sí. Oye, mamá. ¿Usted se acuerda cuando... Cuando yo era chico y me hacían enfermo para ir al colegio? ¿Cómo no me voy a acordar? Te metías en mi cama también, fresco. Bueno, era para... Para hacer las tareas también. Pero que la pasábamos bien, ¿eh? La caroneábamos todo el día. Siempre fuiste tan sacador de vueltas, Alex. Profesional. Eso sí. Oiga, mi amor. ¿Cuándo se va a convencer que usted es mucho más sensible de lo que cree? Y que esa forma de vida, así como superficial y sin compromiso que ha escogido, no lo hace feliz. ¿Qué? Mucho, mamá. Tendría que nacer de nuevo. Es lo que hay, vieja. Soy un sobreviviente. Profesional, eso sí. Pero sobreviviente. Ay, me encanta recaronear con usted. A mí también. ¿Tú no es la noche? Yo encuentro que es mucho más conveniente. Sí, estoy segura. Lo que pasa es que en las tardes tengo que cuidar a una persona. En todo caso, muchas gracias. Bueno, Alicia, mucho gusto. Bienvenida y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Adiós. Chao. Aló, tía. Salió todo bien. Sí, estoy pidiendo el turno de la mañana y así en las tardes voy a poder trabajar allá. Hola. Sí. El director es que está desocupado, ¿entonces? Está desocupado. Yo acabo de salir de ahí. Ah, gracias. Bueno, qué bueno, ¿ah? Sí, entonces dígale que esta tarde nos vemos. Ya, chao.